El 4 de mayo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo esto sobre una nota que presentamos aquí sobre la producción de fentanilo en México. El día 2 de este mes, en el programa de Ciro Gómez Leiva sacó un video sobre un reportaje de dos periodistas ingleses del 4 News y del Sky News. Bueno, vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo, pero ustedes van a tener la palabra. Ustedes van, después de que vean el video, saquen sus propias conclusiones e invitamos a Ciro Gómez Leiva para que saque también sus propias conclusiones. Sí, en aquella ocasión, hace casi un año, en mayo del año pasado, dijimos que no tenemos conclusiones. Nosotros lo que hicimos fue recuperar un trabajo de investigación, un fragmento de un trabajo de recuperación que había hecho la televisión inglesa. Pero bueno, donde el secretario de la Defensa, por cierto, en ese momento, y el presidente López Obrador insistían que pese a las evidencias, pese incluso a lo que había dicho el ejército mexicano, ellos insistían en que en México no se producía fentanilo. Anoche, en una entrevista para la televisión de Estados Unidos, para el famoso programa 60 Minutos de la cadena CBS, el presidente López Obrador dijo que sí se produce fentanilo en México. El presidente López Obrador dijo que sí se produce fentanilo en México. ¿Qué es el hecho? Sí. Obrador, no. Obrador, no tienen todo el información porque fentanilo es también producido en los Estados Unidos. La Departamento dice que la mayoría de los Estados Unidos es produciendo de los Estados Unidos. Fentanilo es producido en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Fentanilo es producido en los Estados Unidos, en Canadá y en México. Y el precursor de la cadena de las empresas de Estados Unidos, en Canadá y en México. El presidente López Obrador retomó el tema hoy, hoy en la mañanera. Dijo que para que no saquen de contexto sus palabras, lo que dijo en la entrevista fue que sí se produce fentanilo en México, pero que en Estados Unidos solo culpan a México y no ven lo que pasa allá. Y quien habló también sobre este tema y duro fue Xochitl Gálvez. Lo hizo para revivir la confrontación que ella tuvo hace unos días con el secretario de Marina, Rafael Ojeda. Y le vuelvo a decir al secretario de la Marina, usted dijo que yo presentara las pruebas de que estaba entrando fentanilo a México. Ojalá mañana se las pida al presidente de la República en la mañanera. A ver si tiene el valor, señor secretario, de decirle al presidente ante una declaración similar a la mía, de que le presente las pruebas o solo lo hace con las mujeres. Porque él dijo que si yo tenía las pruebas que las presentara, el presidente acaba de confirmar que hay y se fabrica fentanilo y que los precursores químicos entran de Asia. Entonces, ¿entran o no entran, señor secretario? Pues claro que entran, lo sabe todo México. Solo usted, como secretario de la Marina, no sabe lo que está pasando en las aduanas que usted controla. Xochitl Galvez dijo la semana pasada que por las aduanas mexicanas entraba una gran cantidad de fentanilo.